¿Merece la pena cambiar al nuevo iPad? Es la pregunta del millón que formulan millones de usuarios de versiones anteriores. En este análisis trataremos de responder a esta pregunta, al tiempo que repasamos las principales características del nuevo tablet de Apple. Aquellos que se planteen dar el salto a la nueva generación o adentrarse por primera vez en esta categoría de dispositivos deben valorarlo en la medida que lo usen para juegos, fotos y vídeos. Nada más coger el nuevo iPad y ponerlo junto a su predecesor se aprecia que ha ganado algo de volumen. Aunque el peso similar, el nuevo tablet mide 9,4 milímetros frente a los 8,8 del iPad 2. En cualquier caso estamos hablando de un incremento de menos de un milímetro, por lo que la sensación al manejarlo no empeora. Una vez que encendemos el dispositivo, la novedad más llamativa del nuevo iPad es su pantalla Retina Display, que ofrece una densidad de 264 puntos por pulgada. Esto consigue que sea mucho más complicado para el ojo humano distinguir los píxeles de la pantalla y la imagen se muestra mucho más limpia. El nuevo iPad tiene una pantalla de 2048 x 1536 píxeles, es decir, cuatro veces más que sus predecesores. En total hay 3,1 millones de píxeles en la pantalla del nuevo dispositivo de Apple. Además, ofrece una saturación de color del 44% superior. Estos cambios se aprecian a simple vista nada más encender el tablet y mejoran considerablemente el visionado de fotografías, vídeos o el uso de videojuegos. De hecho, la fotografía ha adquirido mucho más peso en el nuevo iPad. Esto no solo es así por su pantalla, sino por la cámara mejorada, que Apple ha bautizado como EyeSight. Esta cámara de 5 megapíxeles incorpora un sensor de iluminación posterior, enfoque automático, enfoque por toque y exposición por toque. La detección facial ajusta el enfoque y la exposición de forma automática para un máximo de 10 caras. La traducción de todo esto es que el nuevo iPad hace fotografías muy superiores a sus predecesores. No estamos hablando de una cámara de alto nivel, pero sí una cámara decente para un dispositivo móvil. Podemos decir que anteriormente nadie en su sano juicio tomaba fotos que quisiera conservar como recuerdo con un iPad o un iPad 2. Sin embargo, ahora con el nuevo iPad se consigue un resultado bastante decente para un uso cotidiano. Por otro lado, EyeSight permite grabar vídeos en alta definición a 1080p y cuenta con estabilizador de imagen. De esta forma, los vídeos grabados con el nuevo dispositivo alcanzan una calidad similar a la del iPhone 4S y resulta muy superior a la del anterior iPad. Al margen de la mayor resolución, los vídeos tienen colores más vivos, la imagen tiembla menos y la iluminación es muy superior. Por otra parte, los videojuegos son uno de los principales atractivos del nuevo iPad de Apple. Por un lado está la pantalla que ofrece gráficos mucho más limpios en videojuegos que hayan sido optimizados como Infinity Blade 2. Por otro, el procesador gráfico de 4 núcleos permite que los desarrolladores creen videojuegos con modelos más detallados y texturas más definidas. Ya hay varios videojuegos que se han adaptado a la nueva pantalla del iPad, como Infinity Blade 2. Sin embargo, como ocurrió con el iPhone 4, seguramente habrá que esperar un tiempo para que los desarrolladores lancen títulos que de verdad aprovechen la capacidad del nuevo dispositivo. Exactamente lo mismo ocurrirá con las aplicaciones, aunque ya hay un buen número que se han actualizado. En conclusión, el nuevo iPad cumple con las promesas que hizo Apple el día que lo presentó. Es decir, tiene una pantalla con mayor definición, colores más vivos que permiten disfrutar a otro nivel de fotografías, videos y videojuegos. Además, la cámara consigue imágenes muy superiores a las anteriores generaciones del tablet. Sin embargo, en un uso cotidiano la experiencia es exactamente la misma. Y aunque si se aprecia mejora, no cambia significativamente las sensaciones a la hora de navegar por Internet, consultar emails o leer un libro. De esta forma, cambiar un iPad anterior por el nuevo modelo depende, en gran medida, del uso que le dé cada usuario su dispositivo. Si se destina mucho tiempo a fotografías, videojuegos y videos, sin duda merece la pena. Por otro lado, este mismo criterio es el que debe hacer suyo alguien que vaya a comprar un iPad por primera vez, ya que el iPad 2 sigue a la venta y ofrece una experiencia a grandes rasgos igual de satisfactoria.